Mi amor Si te vas, sé que voy a sufrir Si te vas, triste será mi fin Eres mi único amor, mi primer amor Yo me vuelvo sin ti Y no sé más, me pongo suerte Donde vivo, no era ruedando Todo lo que no sé, nunca lo he visto Y hoy te quito verás, me pongo suerte Y tengo la letra voz Ya no vuelve a suceder Provecho de más, la volación Me volverá a vencer Y tengo la letra voz Quédame a ver por tu unidad Y no me beso Por el favor Jamás Jamás Voy a comprarme de ese mar Yo soy pagando mi caro, mi promesa Tengo tu esperanzas Yo soy способivo Resignarme a perderte Es por eso que te pido, me disculpes Y perdónese a su todo Que sin ti Que sin ti Perdóname mi amor Ya no vuelve a suceder Prometo dejar Su relación Me volverá a suceder Perdóname mi amor Ya no vuelve a suceder Y no vuelve a suceder Por favor Camarás, camarás Amor 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 Si te hice mal, no lo puedo hacer No volví a estar suerte Sin ti, mi amor, ya no puedo estar Ni uno, ni uno, ni uno